XHG Televisión, estamos desde Avenida Alemania 1469 en Super Vacaciones en el 4 y vamos a iniciar con el borde de brazo para recibir a Jéssica y Aldo Hola que tal Aldo, como amaneciste? Bien y tu? Bien Y como amanecieron ustedes? Bien! Con los ojos bien abiertos, no se crean, vamos a tener mucha diversión, alegría y entretenimiento para todos ustedes Claro que sí, que bueno, empezar un día más en compañía de todos ustedes A ti amiguito que estás en casita, recuérdalo, te puedes venir a Super Vacaciones en el 4 Te estamos esperando, recuérdalo, vamos a recibir con un fuerte aplauso al talento y la belleza de Maribel Hola amiguitos, bienvenidos, amanecemos ustedes bien Yo también muy contenta por estar aquí en Super Vacaciones en el 4 Tú que estás en casita, conéctate a la diversión, háblanos por teléfono o escríbenos tus cartas Recuérdalo, Super Vacaciones en el 4 Bueno y no faltaba más, les pido otro aplauso muy fuerte para recibir a Juan Pablo Gracias Jéssica, bueno, pues ya estamos aquí de regreso y ya estoy aquí en este martes Para acompañar los dos horas de sana diversión, recuerda nuestro teléfono, el 117555 Y nuestra dirección, Avenida Alemania, 1469 Bueno y vamos a comenzar con un juego divertísimo que es Pesca tu Flippy Pero antes les queremos recordar, les gusta la ropa que tenemos puesta Es marca Títico, 100% algodón, muy cómoda, juvenil y con diseño de moda Claro que sí, Títico tiene bermudas, camisetas, shorts, faldas, minifaldas, blusas, playeras, mallas Todo lo que tú quieras para vestirte muy cómodo y juvenil Títico, la ropa de la franja roja Y ahora sí, comenzamos con nuestro primer juego que es Pesca tu Flippy Y para eso pido a mis participantes que venga por acá rapidito Vénganse para acá rapidísimo Vamos a venir rápido Con alegría A ver, vamos a, vente para acá por favor Nuestro amigo rápido, rapidito, corriendo Eso es, aquí tenemos a nuestro amiguito Luis, ¿cuántos años tienes? Seis ¿Pasaste daño? Sí ¿A qué te dedicas? Bueno, nunca te contestan Bueno, y acá tenemos a Rafael, ¿cuántos años tienes Rafael? Seis Muy bien, ¿sabes pescar? Sí Muy bien, quiero que le eches muchas ganas Bueno, este juego es muy sencillo y consiste Consiste en que van a tratar de pescar estos Flippy con estas cañas Y el que pesque más Flippy será el finalista Bueno, y vamos con Luis Octavio para que nos diga ¿Qué regalos se van a llevar nuestros participantes finalistas? Sí, claro que sí, para nuestro segundo finalista tenemos Una caja de los sabrosísimos Flippies y también un juego geométrico Y para nuestro primer finalista tenemos Dos cajas de los sabrosísimos y exquisitos Flippies Y también un juego geométrico para este ya cercano regreso a clases Adelante Gracias Luis Octavio, ahora sí vamos a comenzar nuestro juego A la cuenta de tres, vamos todos a contar Pero que se oiga Una, dos, tres Tres, empieza A ver Rafael Aquí está Luis por su primer Flippy Rafael A ver, esto es, aquí va Vamos, muy calmados Están, son el estudio muy, muy este Muy callados Muy callados Vamos a ver, síganle A ver Rafael Luis Voy por el primero, nuestro amigo Luis Despacito, tienen que hacerlo despacito Ay, ay, ay Ay Dios mío Cuidado, cuidado Ahí va Ahí lo tienes Rafael ya me lo pesca A ver Rafael Nuestro amigo Luis también ya va Despacito No te desesperes Ahí va Ay, se salió Ni tú Rafael Casi Sigue pescando Vamos a acercarle los Flippies para que puedan pescar más fácilmente Vamos a podárselos aquí Se siguen pescando Rafael y Luis Recuerden que lo tienen que hacer muy despacio para que logren pescar mucho mejor Con mucha calma y paciencia Están pescando sus Flippies De Gamesa, sí Este es nuestro amiguito Luis Vamos Rafael 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 Esas porras Hay que disfrutar nuestras vacaciones Contentos y con ganas Muy bien, seguimos con nuestro juego Flippies Cuánta porra Qué animada está la gente en el estudio No han logrado pescar ningún Flippie Pero siguen Despacito, Rafael Muy bien, Rafael Un Flippie para nuestro amigo Rafael Que va Ahorita va Rafael a la cabeza De pescar Flippies Va ganando Pues aquí sigue Amiguito Luis Despacito No te pongas nervioso Nada nervioso Muy despacio para que sea más fácil pescar tus Flippies Tú síguele pescando Con confianza Aquí sigue Corre, alcánzalo Puedes alcánzalo porque Ya lleva un Flippie nuestro amigo Rafael Y aquí sigue Luis Muy bien Despacito Ahí vas, ahí vas En el hoyo A la cimbo va Rafael Rafael ¡Luis! Y a Luis Muy bien ¿Quién le echa porras a Luis? Vamos Todavía no hemos logrado pescar ninguno de Luis No Luis no ha pescado ninguno 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Un empate Hay un empate Hay un empate Ahora sí El que pesque El primero que pesque Ya tenemos un ganador Bueno Aquí viene Rafael Ya tenemos un ganador que es nuestro amiguito Rafael Finalista Sí, bueno Un aplauso Bravo Maribel Muy fuerte para Rafael Regales tú el regalo Claro que sí Marosísimo Sí Sí Nuestro finalista Felicidades ¡Bravo! Felicidades Claro que sí Un aplauso ¡Fuerte! ¡Que se escuche! Y bien Recuerden nuestro teléfono 11-75-55 Y nuestra dirección Avenida Alemania 14-69 Los invitamos a todos A ver nuestra siguiente serie Que está divertidísima Nuestra primer serie Y súper Que es Esper El defensor de la tierra ¡No te quedes fuera de la diversión! ¡Únete al patro! ¡Bravo!